Si me lo permiten, yo quisiera hacer una pregunta antes de contestar si México está preparado para tener una mujer presidenta. ¿Qué le espera a una niña que nace en un pueblo pobre, en una familia pobre, que no tiene oportunidad de ir a la escuela y que es mujer? A ver, ¿qué le espera? Exclusión. Pareciera que es el fracaso. Esa es mi historia. Yo nací en un pueblo pobre, en una familia pobre y cuando tenía 12 años apenas estaba cursando los primeros siete meses de la secundaria. Mi papá no pudo pagar el pasaje y tuve que dejar la escuela. Imaginen ese momento cuando mi papá y mi mamá me dicen que tengo que dejar de ir a la escuela. Pienso precisamente eso, entonces me contesto. Que sea mi esfuerzo, mi talento y mi dedicación lo que me marque mi destino en la vida y no dónde ni cómo me tocó nacer. Ustedes dirán, Ivón pensó en la política. En ese momento no. En ese momento pensé en la empresa. Soy empresaria porcícola. Esa es mi actividad más fuerte. Tengo otras actividades en este momento. Y empecé con una marrana, luego fueron dos, luego fueron tres. Voy a llegar, voy a hacer rapidita esta introducción para llegar a la pregunta que tú estabas haciendo. Luego tengo… Otro micrófono, por favor. Y luego, ¿por qué están las conspiraciones, verdad? No, pues sí. Es sorprendente. Sí. Entonces, tengo una marrana, ¿cuánto la primera marrana costaba 770 mil? Ahora es 10 pesos, porque se estáis, es que se puede ser un día. Yo no tengo una marrana, dos, cinco, seis, tres, 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 tres. Una de las manos, un día me quedé. Vendí a mes de tres y una de las manos. Por la mesa en el mercado inicial, alrededor del mercado había frenado el presidente municipal de la Ría y el presidente de la Ría, pero en el mundo lo terminaba. Así es tan difícil de hacer un negocio. Voy a ser presidenta municipal. No había cuota de género, no había 50%, no había porcentaje en el partido para la participación de las mujeres y tenía el 4º año de la Ría. Bueno, los hombres se cambiaron de partido y las mujeres entendieron que mi candidatura era... Necesitamos un micrófono, si no, no le traducen. ...la primera presidenta municipal de mi pueblo a los 25 años. Por supuesto, la primera hora que hice fue de la... La segunda fue de las mujeres para que todos los que pusieron en mi pueblo tuvieran la oportunidad... Deciden estudiar. Desarrollo mi municipio, lo que no se había desarrollado en 20 años, y en ese momento lo que pienso es ser presidenta municipal, transformar mi municipio y regresarme a mis negocios. M aquí. Eso fue en el 98. Para no hacer es larga la historia, fui presidenta municipal a los 25 años de edad y siempre en oposición. Fui diputada local a los 27 años de edad, diputada federal a los 29, senadora y secretaria de la mesa directiva a los 33 años y la primera mujer gobernadora electa de mi estado a los 34 años de edad. A los 39 terminé el gobierno, a los 40 fui secretaria general del PRI y la noticia más importante de mi vida me convertí en mamá. Tengo un hijo de dos años y 11 meses y hoy soy la primera mujer en presidir la Comisión de Comunicaciones en la Cámara de Diputados. Entonces, la respuesta es, porque nos preguntan, ¿está México preparado para ser gobernado por una mujer? A ver, México está preparado para ser gobernado por la capacidad, independientemente de cuál fuera el género. Para eso está preparado México. La capacidad la tenemos que demostrar nosotros, las mujeres, y lo hemos hecho, permítanme cerrar nada más. Y les voy a poner un tema. Cuando compito a la gobernatura, pareciera que el tema de ser mujer generaba una condición de debilidad en el tema de la delincuencia. Sé que el foro fue ayer de seguridad y quería yo participar en tu foro, Miguel Ana María, ahorita nada más cierro con eso. Y me decían, tienes que poner un uniformado a tu lado para que las mujeres y los hombres sientan que vas a garantizar la seguridad. Le dije, no, no voy a poner un uniformado a mi lado en la campaña. Si la gente vota, va a votar por mí. Y si no, pues no voy a gobernar a mi Estado. Nada más quiero que revisen las cifras de Yucatán. Yucatán es el Estado más seguro del país. Y no lo gobernó un uniformado, lo gobernó una mujer con muchos pantalones. O sea, sí podemos gobernar. Ahora, con esa extraordinaria experiencia que tienes, política, yo me imagino, está bien. Entonces, ¿por qué necesitamos una legislación que requiere paridad, en donde se tiene que meter en la Constitución de que tiene que ver la misma cantidad de candidatos? Y tal vez una de ustedes pueda hacer un resumen muy chiquito para las personas que no entienden detalle, no sé si tú quieres. Pero esa es la gran interrogante y el gran debate. ¿Por qué entonces se tiene que tener una legislación? A mí me encantó la pregunta inicial que hizo Ana María. Que, por cierto, Ana María y aquí un grupo de mujeres talentosas propusimos que el foro viniera a México. Y hoy estamos celebrando que estemos aquí, hemos estado en varios países y les llamó la atención que México, ya a nivel Constitución, tenga el principio y el derecho de la paridad. Es decir, 50-50. Pasamos de cuotas, porcentajes, que se promoverá, que el 20, que el 25, 30, 40 y diferían los estados y solo el poder legislativo. Es decir, diputadas federales, senadoras. Y locales, ¿no? Variaba, variaba efectivamente y a veces los estados se iban más allá de lo que a nivel leyes federales tuviera. Hicimos unas reformas electorales y que creen, de madrugada nos pusimos de acuerdo de todos los partidos, retomando una iniciativa que tenía el presidente, Peña Nieto, de que iba a entrar en una ley secundaria. Lo que hicimos es, ¿por qué no en la Constitución? ¿Por qué cambiar las leyes? Estamos hablando de que el cuarto constitucional habla de una igualdad jurídica en leyes. Pero la realidad nos dice que no somos iguales. ¿Por qué somos las más pobres? ¿Por qué hay analfabetismo? Pero, ¿qué creen? Ya estamos más del 50% en las universidades, en los cuadros de honor. Entonces, el tema de capacidades está rebasado. Sí hay que desarrollar los talentos, por supuesto, pero lo importante de que esté en una ley es dar garantías. Y cuando no teníamos el concepto en la Constitución, lo que nos fuimos en México fue a un juicio y lo ganamos. Hubo una sentencia del Tribunal Electoral en nuestro país que hizo que yo nuevamente sea senadora de la República. Un día antes bajaron todos los partidos, ya con propaganda, con oficina y llegamos a ocupar lo que históricamente hoy ya tenemos en la Cámara de Diputados, un 42% de mujeres con la garantía de que haya mujeres suplentes y que ya no vayamos a las juanitas. ¿Cuál es el porcentaje en este momento? 42, Cámara de Diputados, 42.6, que es la diputada, Ivonne Ortega, y en la Cámara de Senadores tenemos 37%. Ambos porcentajes históricos. Pero, a ver, las tengo de que detener y un poco, Xochitl, a través nos puedes comentar. Excelente legislación, muchos la aplaudimos. Alguien ahora explíqueme por qué solamente hay una gobernadora. Es que, y Xochitl, tú eres delegada de esta delegación, juegas más, eres ejecutiva. O sea, pero la verdad, la neta es la neta. Yo como lo estoy viendo, es que padre que esté en la Constitución, pero tenemos solamente una gobernadora. Así es. A ver, yo primero quiero retomar el caso de Ivonne. También mi caso es un caso excepcional, pero no es la regla. Yo creo que el hecho de que hayamos mujeres que superamos condiciones de pobreza, de discriminación, como fue mi caso de venir a una comunidad indígena, pues no quiere decir que esa regla se aplica para todas las mujeres. Entonces, yo sí creo que necesitamos hacer políticas públicas muy importantes para que las mujeres indígenas, las mujeres campesinas, las trabajadoras domésticas, que hoy siguen siendo excluidas de manera brutal, sí cambia su situación para ellas. Yo creo que aquellas mujeres que fuimos a la universidad, la verdad, estamos en otra condición. Y la verdad es que nos podemos victimizar un poco también, porque a veces nos gusta, pero yo cuando supe que iba a competir para gobernadora, pues sabía que iba a los chingadasos. O sea, sabía que no iban a ver si era hombre o era mujer, simplemente iba a competir de tú a tú con los hombres. Y dentro de esos comentarios, pues hubo la situación de decir, porque además el Ejecutivo jugaba a favor del candidato del PRI en mi estado. Mi estado es de los pocos estados donde no ha habido alternancia, donde hay un cacicazgo tremendo. Y entonces el cuate iba recorriendo comunidades con los agentes municipales y les decía, a ver, ¿a ustedes les gustaría que los mandara su mujer? O sea, trataba de sacarles el machismo y les gustaría que una mujer los mandara. Y yo le decía, si no se ha gobernado tanto pendejo, ¿por qué no vamos a gobernar las mujeres? O sea, a ver. No se preocupen, no crean que los hombres que han pasado por aquí han sido brillantes, inteligentes, eficaces. No, hemos sido gobernados verdaderos idiotas en municipios, gobernaturas y hasta presidencias de la República. Entonces, el primer tema es entender que tenemos las mujeres derecho a hacer nuestras propias pendejadas y no espantarnos de por qué las hicimos y por qué no las podemos hacer. Obviamente, yo sí creo y estoy convencida que gracias a una cuota yo soy jefa delegacional. Yo no tengo partido político, nunca he militado en ningún partido político. La primera vez que llegué a un gabinete fue por cazadores de talento. O sea, justamente ese año me habían reconocido en el World Economic Forum de Davos como una de las líderes globales y por eso llegué al gabinete, por ser ingeniera, por ser eficaz. Yo me acuerdo que yo decía, yo no quiero ser política, además de rateros son mentirosos. O sea, era la impresión que yo tenía de los políticos. Entonces, cuando me llama Fox a ser política, digo, pues la verdad, no me interesa. Resulta que el PAN ya tenía sus ocho candidatos hombres para el DF de las delegaciones y le faltaban ocho mujeres. Por eso me fueron a tocar a mi casa. Pero si la delegación Miguel Hidalgo hubiera sido una delegación competitiva para el PAN, como la tenían como perdida, pues dijeron, vamos por las ocho y a ver si esa se lanza, fin que ya está perdida. Yo, sorpresa, gano, ¿no? Pero si estuviera ganada, ni madres que me la hubieran dado. Entonces, yo sí creo que las afirmaciones positivas pues hacen que las mujeres podamos estar aquí y cuando ya logremos revertir esta brecha de pobreza, de exclusión, de marginación, pues nos quitamos las cuotas. Yo era secretaria general del PRI en la elección del 2015 y hay algo que hay que destacar. Efectivamente, solo hay en este momento una mujer gobernadora, Claudia Pavlovich, que por cierto, le mando desde aquí todo mi cariño, hoy falleció su papá hace un momento, pero bueno, es la única mujer que está en este momento en la gobernatura. Ahora, en el caso del PRI están postuladas dos mujeres, una en Puebla y una en Aguascalientes, otros partidos están postulando a mujeres en Tlaxcala y lo que valdría la pena destacar es que, siendo secretaria general del PRI, hago la evaluación del resultado electoral del 2015 y si bien hubieron muchas mujeres que participaron y no ganaron, sistemáticamente, salvo Campeche, quedaron en segundo lugar. Esto habla de un avance. Si tú me dijeras, ¿estás de acuerdo con la cuota? Te diría, no, porque yo estoy de acuerdo en que me valoren por mi capacidad. Lamentablemente, en la condición en la que se encuentra este país, tiene que ser por la cuota el avance de las mujeres. Y que vayamos demostrando nuestra capacidad, como lo está haciendo la jefa delegacional, como me ha tocado a mí al momento de gobernar, como lo está haciendo Lucero en el Senado, mis compañeras diputadas en la Cámara, que tienen la responsabilidad y presidentas municipales, etcétera, para que podamos ir avanzando a una condición de igualdad sin necesariamente utilizar la cuota. Pero en este momento tiene que haber la cuota para que participen las mujeres. Yo quiero decir que en otro argumento a favor de las acciones afirmativas, cuotas, es el tiempo. Nos dicen en cuánto tiempo naturalmente íbamos a poder alcanzar este porcentaje. Si desde 1953 tenemos derecho al voto, desde 1936 está el derecho al voto a nivel municipal y solo tenemos 9% de presidentas municipales. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué barreras están? Claro que tuvimos que romper muchas de las estructuras que tienen que ver con estructuras culturales, y ese es un tema que creo que aquí vamos a coincidir, si ha habido discriminación expresa de no pueden votar las mujeres. Ahora las jóvenes y los jóvenes, ¿por qué no podían votar las mujeres? Ya no es concebido. Cuando el debate, entonces fue, pero si votan las mujeres, seguramente el sacerdote les va a decir por quién voten. Eran argumentos. Y quiero decirles algo, el tema del mérito, que dicen que nos lo ganemos. Si no hay oportunidades, si las mujeres de nuestras generaciones, muchas no fueron a las universidades, pues entonces no es falta de capacidad, es falta de oportunidades y desarrollo. A ver, Lucero, pero entonces, regresando al comentario del ingeniero Slim el día de ayer, de Carlos, él dice, si quieren mujeres en la política, pues salgan a votar. Entonces yo un poco me hago la pregunta. ¿Las mujeres no estamos votando por mujeres? Las mujeres sí votan. A ver, yo creo que ahí sí es a donde entra el talento. Yo no voy a votar por una corrupta, ni de broma, ¿eh? Así sea yo mujer, y si veo que la tipa que le van a poner es rata, con todo respeto, no voy a votar por ella. Entonces yo sí creo que las mujeres tenemos que también ser talentosas, honestas, trabajadoras, y entonces nos vamos a ganar el voto de la gente. Y tenemos que saber comunicar ese voto. Yo sí no creo que se dé por descontado que el hecho de ser mujeres nos santifique en la política. Yo lo que sí creo es que las mujeres lo que tenemos que es esforzarnos. Yo estoy obligada a hacer algo distinto como delegada y estoy trabajando durísimo para que la Miguel Hidalgo sea la delegación más transparente, haya eficiencia y eficacia. Si no, pues la verdad es que la gente se va a lamentar haber votado por mí. Entonces sí creo que las mujeres que estamos aquí tenemos la obligación de si hacemos las cosas bien, vamos a abrir esa confianza que todavía por cultura nos está fallando. Pero yo ahí sí digo, no es una mujer presidenta, si ya es candidata y votamos todas, pues sí depende también de sus aptitudes. Si me permiten, yo quisiera dos cosas, en particular Lucero decía, las mujeres no tienen oportunidad de ir a la universidad. A ver, yo terminé la secundaria de manera abierta, terminé la prepa siendo diputada federal, apenas hace tres años y con mucho orgullo lo digo, me entregaron mi cédula profesional, soy licenciada en Derecho, estoy estudiando ahorita una maestría en la Flaxo, que estoy trabajando en mi tesis, estoy estudiando en línea, por supuesto, porque es la única manera en la que lo puedo hacer. No necesariamente la escuela te puede mandar, por eso decía, que sea tu esfuerzo, tu talento y tu dedicación lo que marque tu destino en la vida y no dónde ni cómo te tocó nacer. En el caso de que no estamos preparadas, por supuesto que estamos preparadas, si las mujeres somos capaces de generar vida, dígame si no somos capaces de gobernar. Si las mujeres somos las que administramos el hogar, dígame ustedes si no podemos administrar un municipio, un estado o un país, por supuesto que lo podemos administrar. Las mujeres, no todas, por supuesto, pero en su gran mayoría son más leales con su compromiso y ahí está qué es lo que pedimos, que evalúen nuestra historia, que evalúen cómo decidimos, que evalúen cómo están nuestros resultados, a las que nos gusta estar en esto. Hay mujeres que no les gusta estar en esto, a las que nos gusta estar en esto, que nos evalúen y que nos comparen. A ver, pero entonces aquí el debate es, y podemos empezar a abrir un poco el debate aquí con el micrófono, con el auditorio. Aquí el debate es, y yo cuando escucho estos argumentos de que no hay suficientes mujeres en la política es o porque no quieren o porque no le gusta o quieren hacer otras cosas y es por eso que dicen por eso no necesitamos cuotas, como que nos echan la culpa a nosotros, al género, de no estar lo suficientemente representadas. Entonces, a mí me parece muy interesante el poner ese sobre la mesa porque están diciendo pues sí, no tenemos candidatas y qué flojera de que tengamos que sacar candidatas de otros lugares o gente que no es del partido o personas que no necesariamente van a ser buenas políticas o buenas candidatas porque el partido no tiene mujeres. Entonces, yo no sé qué piensan ustedes de esos argumentos. Sí, van a compartir. Sí, a ver, déjate hoy este y a ver si me dan otro micrófono por acá. Ah, ok. Sí, yo creo que tenemos diferencias que a veces nos favorecen a unas o a otras. Es decir, en general las mujeres nos gusta trabajar en equipo, en redes, hacemos otro tipo de liderazgo, podemos tener más empatía, resolvemos las cosas diferente, la biología está a nuestro favor en el cerebro, de que estamos más conectadas, tenemos habilidad para la comunicación. Sí, el tema es nos quedamos con derechos o desarrollamos esas capacidades, esas habilidades y yo no he hablado de mi persona porque cuando la política a mí me invita, no la pienso, tengo 35 años en la política y veo mujeres descalzas promedio de siete hijos en los ochentas. Si yo veo que yo fui privilegiada, la empatía fue ver cómo están las demás y no solamente cómo te va a ti necesariamente, sino cómo está el porcentaje. Eso es interesante y el poder en esto que decías del mérito, yo creo que si nos merecemos, alguien decía, ¿a dónde quieren llegar las mujeres con el empoderamiento? Yo quiero retomar ese tema del liderazgo porque estamos hablando que es otro gran debate, si el liderazgo de la mujer es inherentemente diferente por ser mujer o nos adaptamos ante las personas que vamos a ejercer el liderazgo. Te interrumpo porque aquí tenemos un comentario. Gracias. O pregunta. Ya está abierto. Gracias por los comentarios. Yo lo que quería decir es, oigo sus historias y oigo que llegaron por mérito propio y sí les quiero decir que ustedes son mujeres extraordinarias. ¿No se escucha bien? Sí. Ustedes son mujeres extraordinarias, pero creo que el promedio de muchas mujeres es mucho mejor que el de muchos hombres. Entonces, las cuotas ayudan a eso, a que las mujeres que no se avientan solitas nos empujen un poco y entonces haya role models como ustedes, que haya modelos a quienes seguir y a quienes llegar, por eso creo que es fundamental y es fundamental también en el mundo corporativo, yo represento al mundo corporativo. Lo que quería decir es, muchas veces lo que nos pasa con las cuotas es llegamos, llegamos a altos niveles y nos convertimos en hombres, tenemos que actuar como hombres, tenemos que ser agresivas, tenemos que perder, no feminidad pensando en cómo me he visto, eso da lo mismo, ¿no? Pero esa forma de ser, tenemos que ser mucho más aventadas, tenemos que pegar en la mesa y gritar si queremos que nos escuchen, tenemos que llegar rápido a conclusiones porque a los hombres les gusta que lleguemos rápido y no como nosotros pensamos en más cosas. ¿Cómo hacemos para llegar allá arriba y que ustedes nos ayuden a que las siguientes mujeres no nos tengamos que convertir en hombres para llegar ahí? Qué buena pregunta. Déjame, porque tocaste creo que el tema más importante, ahora que estoy estudiando la maestría me he enfocado precisamente en el tema de género y entre las cosas que he detectado que de verdad inclusive me motivan a cambiar esa realidad porque no quiero que mi historia sea una excepción sino lo que quiero es que mi historia se repita permanentemente. Por ejemplo, las diez carreras peor pagadas de este país las estudian mujeres y ¿sabes por qué las estudian las mujeres? Para tener tiempo para atender a los hijos, para tener tiempo para atender a los papás, para tener tiempo de atender al hermano con alguna discapacidad. Las mujeres tenemos que cambiar la conversación. Cuando gano la gobernatura la única en ese entonces y la primera elección que había el presidente Calderón toma protesta el primero de diciembre y la elección es el 20 de mayo entonces se vuelve una nota nacional la única mujer gobernadora y dos medios nacionales y no voy a ventanear a los periodistas que me entrevistaron un hombre la primera pregunta que me dice es ¿quién va a ser el presidente del DIF? y yo le digo ¿qué tiene que ver eso con el gobierno? ¿qué importa? Pregúntame ¿qué tenemos que hacer con la seguridad? ¿con la economía? ¿cómo está el endeudamiento del Estado? etcétera, etcétera. Luego una mujer prestigiada me entrevista y me dice ¿quién es su diseñador favorito? ¿qué importa para el gobierno? Tenemos nosotras mismas que cambiar la conversación y esta es la generación que tiene ese reto yo así lo asumo si ustedes me dijeran ¿qué quieres hacer ahorita? quiero dedicarle 24 horas del día a mi hijo y no puedo porque tengo la responsabilidad de la esperanza que he generado en las mujeres y en los hombres también. Xochitl A ver, Ana María yo quisiera tocar un tema bien interesante el tema financiero claro en un país donde las elecciones se ganan con dinero en su mayoría justamente muchas mujeres no tienen ese dinero y tampoco tienen la moral para hacérselo mal habido hasta la fecha mi marido me reclama de que me gasté mis ahorros en una campaña política afortunadamente era mi dinero y se queda callado pero no es un tema sencillo primero me hice una empresaria y pude ahorrar para darme ese capricho ese es un tema bien importante porque el financiamiento de las campañas es mentira este tope de gasto que se pone es inmoral la cantidad de dinero que corre abajo para la compra del voto yo lo volví a vivir aquí en Miguel Hidalgo gracias a que era bien buena para las redes sociales le di la vuelta pero si no ponemos en el centro mientras las campañas en este país se ganen con dinero muchas mujeres difícilmente van a poder estar en estos niveles tenemos tenemos otro comentario acá el pasado junio en San Pedro Garza García se comenzó una campaña con el PRI que éramos ciudadanos sin militancia buscando contender y tener la presidencia municipal yo fui candidata a tercer regidora propietaria teniendo 21 años y algo que me di cuenta es que más que nada las mujeres más que hombres me preguntaban qué hiciste con quién te acostaste por qué estás ahí o sea pues qué has hecho y lo que me impresionó fue que si en el municipio con el PIB per cápita más alto de México siguen esos estereotipos cómo podemos empezar a cambiar este chip cultural tanto en hombres como con mujeres voy a contestar una porque no coincido con lo que dice en el tema el dinero para ganar una campaña y ahora te voy a comenzar porque este es un tema también bien importante en el tema de las mujeres si alcanzas un cargo en la empresa o en la política pareciera que te acostaste con alguien y si no te acostaste con alguien entonces eres lesbiana y eres pareja de alguien es clásico en el caso de las campañas cuando soy candidata a diputada federal el huracán Isidoro no sé si lo recuerdan ustedes le da a Yucatán exactamente el distrito federal en el que yo quiero competir era diputada local y yo personalmente estuve con la gente sacándolas de su casa explicándole la condición del huracán etcétera etcétera el gobierno en ese entonces era el presidente Fox y el gobernador de Yucatán era del PAN Patricio Patrón hicieron 86 mil casas en ese distrito el segundo distrito federal y para ganar ese distrito necesitabas 95 mil votos la gente me decía a ver Ivonne no hay manera que puedas ganar 86 mil casas por dos votos no vas a tener manera lo que la gente necesita es que primero generar esperanza y segundo que esa esperanza se pueda cumplir gané el distrito sin el dinero de tener el gobierno sin los 86 mil acciones de vivienda fue el mejor distrito votado en todo el país 55 mil votos de diferencia si es cierto que se necesita el dinero para la campaña pero no es definitoria la gente valora más si te sabe que vas a estar al momento que necesita que estés si sabe que va a tener un hombro donde llorar cuando necesite el momento en el que tengas que estar desde mi punto de vista es más válido la cercanía y el contacto directo con la gente y estar donde está el problema que lo que puedas invertir al momento de una campaña yo creo yo perdón sigo pensando que el caso tuyo es excepcional en todos sentidos no es el común de verdad yo me enfrenté al PRI de Hidalgo y lo único que te puedo decir que ahí lo que sobró fue dinero y todo el mundo lo vio yo tenía una lona por 100 del PRI porque yo decidí respetar el tope de gastos de campaña porque yo decidí ser ética como lo fui en esta elección y claro que hay excepciones pero no es la generalidad en las internas en las candidaturas yo sí creo que hay una deslealtad y no es un problema solo de las mujeres pero yo sí creo que a las mujeres se les dificulta más este tema financiero en términos generales pero si hay excepciones se ganan campañas excepcionales pero vean ahorita lo que va a correr creo que este año no va a correr tanto porque hay crisis pero basta ir a ver a los estados yo me quiero imaginar cómo va a ser una campaña presidencial con esos topes a mí me parece muy difícil entonces yo me imagino a las candidatas y a los candidatos y el proceso de obtener dinero y cómo lo van a obtener y poderse mantener dentro de lo que establece a mí se me hace muy difícil tenemos otro comentario por acá ¿quién está? a ver buenas tardes a ver habla fuerte ya ahora sí buenas tardes mi nombre es Marta Guerra yo soy de origen yucateco pero viví mucho tiempo en algunos lugares fuera y especialmente en Acapulco y quisiera hacer un comentario porque ustedes son mujeres que tienen la posibilidad de ayudar a otras mujeres a cambiar yo de formación soy periodista y soy comentarista deportiva he vivido siempre en un mundo de hombres y la verdad aquí entre nos a mí me ha ayudado mucho ser mujer para conseguir entrevistas y para hacer muchas cosas pero en el tiempo que viví en Acapulco me integré también mucho a la política y a cuestiones sociales y estados como Guerrero que lo sabemos además de la delincuencia que por cierto nos expulsó del Estado y además de la pobreza extrema creo que hay un factor que como mujeres no se creo se lo pregunté en su momento al secretario de Desarrollo Social del Estado y me dijo la respuesta de él fue no son votos ¿por qué? porque a los 12 y 13 años se están pariendo las niñas allá y a los 18 años tienen 3, 4 y 5 hijos como lo decías tú Lucerito y la verdad es impresionante que ellas no entienden que tienen que cuidarse que tienen que quererse y que tienen derecho a tener una mejor oportunidad y sí tener hijos pero en su momento y creo que eso se repite a lo largo y ancho de todo el territorio y no sé de qué manera ustedes como mujeres más allá de la cuestión de género creo que eso es algo que nos impide o impide a muchas jóvenes desarrollarse ¿cómo podemos salir adelante en esto? porque creo que eso nos quita muchas oportunidades como género Sí, yo quiero abordar el tema de la violencia que desde hace tiempo visualicé si vienen más mujeres si viene la paridad va a venir más violencia en contra de las mujeres ¿pero esa teoría esa teoría ¿está basada en algo o es el crear este...? Porcentualmente ¿por qué? porque a la vez de que hay más candidatas desde más aspirantes ve el caso de Guerrero de Oaxaca de Morelos asesinatos de precandidatas una cosa es la violencia generalizada o sea una violencia que puede ser del crimen organizado y otra cosa es el que haya mayor vulnerabilidad por el hecho de ser mujeres por razones culturales y de estructura social en mi tesis doctoral que por cierto hay un libro reciente sobre la paridad en México ver el efecto el impacto hasta donde hablo de esto y precisamente propongo a que se considere delito electoral la violencia en contra de las mujeres en los espacios públicos sean funcionarias o candidatas ya hay en otros espacios en el espacio doméstico en el espacio pero sabes por qué hacer eso ruido es como decir si mientras más avanzamos las mujeres en cuestiones económicas va a haber más violencia es que ese argumento me hace mucho ruido desafortunadamente sí pero lo vivimos lo vemos candidatas que dicen qué pasó en Sonora la única gobernadora las mantas que le ponían totalmente denigrantes relacionados a su persona por el hecho de ser mujer cuestionamientos de que si se ponía voto en fin creo que aquí se ha dicho y también quiero coincidir el factor económico desafortunadamente también influye porque allá acá y luego acá ya hay muchos y los comentarios que sean así como cortitos para que nos alcance el tiempo entonces empezamos allá sí listos no sirve entonces hasta que sirva acá aquí acá listos vamos yo quiero introducir un tema que está relacionado con la decisión de entrar a la política decían que necesitan uno necesita un presupuesto pero también necesita elegir partido tradicionalmente esa no es una decisión fácil estoy tratando de meter el tema de las candidaturas independientes donde los tres candidatos independientes más famosos como Amoto Cloutier y El Bronco son hombres la promesa de la candidatura independiente es hacernos diversos en la política pero no alcanzo a ver cómo las mujeres van a llegar a ser alguno de esos tres en el futuro déjame retomar ese tema para que sean dos preguntas bueno buenos días soy Megui Salgado vengo de Morelos mi inquietud es respecto a lo siguiente creo que en México tenemos bueno como en el mundo mujeres muy valiosas todas y todas las que estamos aquí somos valiosas y valientes por estar ocupando estos espacios lo que creo que también es muy importante es que como mujeres entendamos que ya desafortunadamente nadie cree en ningún partido político estamos decepcionadas de todo esto pero eso está haciendo lo que ustedes comentaban entrar a la política es ser corrupta ser ladrona y ser lo peor entonces eso está haciendo que las mujeres nos releguemos y nos hagamos a un lado considero que es tiempo y que es muy importante que todas hagamos un frente común inclusive lo que está sucediendo en el mundo que por ejemplo en Estados Unidos con Hillary Clinton pues debemos de dejar de pensar en lo local y tenemos que pensar en lo global porque todo lo que pasa en el mundo y en un espacio repercute en el otro y tenemos que hacer un frente común como mujeres porque de otra manera no vamos a poder lograr avanzar y ocupar estos espacios que el mundo requiere de nosotros porque nadie va a abrirnos estos espacios sino nosotras mismas y no por partido político o no por grupos sino porque verdaderamente y tampoco por cuotas sino por capacidades reconocer unas las capacidades de las otras Es muy interesante las dos preguntas porque en cierta forma están vinculadas por una patria tenemos el tema de los independientes el tema del cuestionamiento de los partidos y entonces a lo mejor una propuesta intermedia sería tenemos que apoyarnos como mujeres más allá de los partidos y yo sé que hubo muchos esfuerzos en la Cámara de Diputados en el Senado en donde ustedes se organizaron en diferentes momentos para tratar de crear un frente común ante algunos temas entonces ahí están los cuestionamientos y las preguntas no sé quién quiera responder No, no vamos con estas preguntas vamos con estas preguntas primero Sí yo creo que incluso sí es real estamos evaluados de lo menos la clase política en falta de confianza en el aspecto de corrupción y eso nos amedrenta yo creo que debería ser parte de estés en un partido o seas candidatura ciudadana creo que el tema debe ser qué significa gobernar poder para qué si jerárquicamente si ambiciosamente o para hacer cambios yo he visto que puede ser la política un medio y no un fin y que puede ser una profesión también si lo vemos como algo temporal creo que estaríamos dándole pues un falta a veces seriedad tan bien en ver a la política como una ciencia un arte y se piensa que es solamente tener el poder Kissinger decía el gran afrodisiaco el poder pero puede ser una fuerza cambiante yo sí creo en las mujeres creo en la capacidad de las mujeres mi trabajo ha sido el tema de género ley general de igualdad el primer instituto de las mujeres funcionando por ley en Puebla y veo que hacer esto ha generado resistencias culturales hay que romper techos de cristal de diamante pisos pegajosos y hay aliados entonces yo creo que aquí es el hablar de que en cualquier espacio que nos desarrollemos en el ámbito económico social político académico debemos tener derechos oportunidades y que asumamos en cuerpos de mujeres con mucha dignidad nuestra labor a mí a mí me preocupa un poco el secuestro de las candidaturas independientes pareciera que alguien que no le dieron la candidatura en su partido pues fácil dice soy independiente y pues la verdad es que también de eso va a depender que estas candidaturas tengan éxito yo creo que las candidaturas independientes justamente se crearon para gente que no estaba en los partidos que no comulga con ese tipo de principios que trae ideas propias y de repente yo sí me preocupa que al bronco le esté yendo tan mal porque eso significaría el desencanto de los independientes ahora si queremos hacer algo las mujeres podríamos crear un fondo de todas independientemente del partido que esté pues para lanzar a mujeres independientes en los municipios en los estados porque yo sí sigo pensando nomás para recorrer el país como lo están haciendo varios personajes pues se requiere dinero y si las mujeres no lo tienen por muchas ganas que quieran pues no van a poder entonces a mí me preocupa que de repente alguien esté en un partido y de la noche a la mañana se convierte en independiente y el tema de ser corrupto o todos somos iguales pues yo creo que sí hay una diferencia en las historias y tenemos que empezar a ver historias tenemos que empezar a ver personas más que partidos porque yo creo que al final de cuentas en todos los partidos hay corruptos en todos los partidos hay tarugos entonces tratemos de empezar a mirar historias personales y creo que es un poco lo que nos ofrecen los candidatos independientes creo que tenemos a ver por mí para que una mujer pueda ser candidata independiente lo que tienen que hacer es cumplir con el reglamento que es el 3% del padrón electoral ya sea estatal o del país y en el caso de las mujeres lo que me parece a mí que además así siento me ha permitido llegar a donde he llegado en 10 años competí 9 veces 4 internas y 5 constitucionales es que hicimos un gran pacto de género las mujeres entendieron que mi candidatura era su candidatura y al momento de llegar tuve que gobernar como mujer y no como hombre como comentaba hace un momento porque hasta me querían sugerir en la foto que me pusieron la blusa azul cielo y un saco azul oscuro le dije pues ya nada más ponme la corbata para que ya salga en la foto pero creo que yo dejaría esas dos cosas una la que quiera ser candidata independiente inclusive me ofrezco ayudarla a cumplir con los requisitos que marca la ley y dos creo que vale la pena que las mujeres hagamos un gran pacto de género porque para los hombres es más fácil decir las mujeres juntas ni difuntas aquí hay dos hay dos comentarios rápidos o preguntas bueno si sirve bueno una es acerca de las cuotas yo también al principio estaba en contra de las cuotas y yo sí siento que es importante para el ingreso tener las cuotas y después para afuera pero yo sí siento que para que nos puedan dar la oportunidad de saber y valorar quién somos creo que es importante el ingreso tenerlas segundo comentario acerca de que decías que están habiendo más homicidios en cuanto a que cuando la mujer se lanza tal vez sea porque la mujer es más honesta porque la mujer no pacta con el narco y porque la mujer es una mujer que pone las cosas en claro entonces obviamente hay feminicidios porque el narco no puede llegar a donde quiere llegar cuando la mujer se avienta de gobernadora de presidenta municipal entonces no creo tanto que sea porque hay más mujeres sino porque hay más honestidad es mi opinión y tercero yo siento yo vengo de la iniciativa privada como Xochitl tengo muy buena relación con ella y creo que una de las cosas muy importantes que hay que hacer como iniciativa privada más que nunca es hacer un frente común y hacer un proyecto México yo creo que muy pocos políticos en general tienen un proyecto México se van en seis años el primer año están organizando el escritorio el último año ya están recogiéndolo y les quedan cuatro y la realidad es que en cuatro años no hay un proyecto México entonces yo sí siento que si los empresarios nos unimos para hacer un proyecto México y hablamos como aquí hay diálogo con Xochitl y se puede hacer un diálogo por México esté quien esté nosotros nos quedamos nosotros estamos aquí y estaremos y podemos hacer que México sea un México distinto esté quien esté entonces ojalá y nos unamos todos para hacer un proyecto por nuestro país muchas gracias aquí tenemos otro comentario rápido por favor porque nos quedan unos cinco minutos hola mi nombre es Gloria Romo vengo de Calvillo Aguascalientes tengo dos preguntas la primera ¿qué harían ustedes si fueran presidentas o candidatas a presidentas o ya tienen el puesto por la seguridad que está viviendo nuestro país en particular por Tamaulipas mi familia vive allá acabamos de ser víctimas de dos asesinatos ¿qué harían ustedes? porque la situación en Ciudad Victoria Monterrey Reynosa Matamoros es terrible ¿qué decisión tomarían? y la segunda en Aguascalientes tenemos una candidata que va a ser gobernadora ella tuvo que unirse con cuatro partidos las elecciones son en junio cuatro partidos versus algunos independientes y el partido y el partido contrario ¿qué pasa si no gana? ¿sería por cuestión de número de votos de partidos o por cuestión de machismo en la región? en mi caso yo te diría que yo perdí yo fui candidata gobernadora y me quedé a poquito más de tres puntos de ganar la gobernatura y yo no creo que haya perdido si me faltaron votos obviamente no me parece que fuera un tema de machismo a lo mejor si le da un poco de miedo pero lo que aprendí de esa derrota me permitió ganar Miguel Hidalgo entonces yo sí creo que las mujeres podemos ir aprendiendo de la experiencia yo aquí aprovecharía para decir para mí hoy como delegada el tema de la seguridad empieza en la calle si no somos capaces los municipios de tener una calle iluminada una calle limpia una calle sin coches abandonados una calle sin guaruras sobre las banquetas como me pasaba aquí en Miguel Hidalgo ahí empieza el orden de un municipio y si no somos capaces de ordenar lo mínimo de convivencia de la basura del perro de estas cosas mucho menos vamos a ser capaces de detener a los grandes delincuentes entonces creo que llegó la hora en que cada municipio asumamos la responsabilidad de trabajar en lo micro yo estoy ahorita buscando a todos los jóvenes que entran a las cárceles para jóvenes o para adultos de regreso para invitarles a un nuevo proyecto de vida ahí empieza el tejido social pero es de uno en uno no sabes la cantidad de jóvenes que tengo delinquiendo en la delegación Miguel Hidalgo entonces creo que tenemos que regresar al municipio como la célula básica de la seguridad porque no va a haber política pública global que funcione si los dos mil setecientos cincuenta alcaldes o dos mil ochocientos que tenemos no hacen su trabajo y luego nos coordinamos con el gobernador pero pareciera que todo mundo cada quien está preocupado por su siguiente puesto creo que debe haber una ley que nos obligara a terminar nuestros cargos y no brincar al que sigue porque esto es lo que le quita continuidad al trabajo en el sector público entonces yo lo que haría sería trabajar con cada uno de los alcaldes darles facultades darles dinero para que ordenen sus municipios y yo ya como gobernadora o como presidenta me hago cargo de los delitos de alto impacto pero la mayor parte de delitos son asaltos robo de gautos que podríamos reducir de manera significativa si me permiten voy a tratar de compactar lo más que yo pueda la experiencia que tuve en el tema de seguridad y en el caso de Aguascalientes yo creo que los cuatro partidos acompañan a Lorena no Lorena acompaña a los cuatro partidos Lorena va a ganar porque Lorena Martínez y Aguascalientes lo sabe tiene la fuerza suficiente para gobernar pero en el caso de la seguridad hay muchas vertientes que hay que atender la primera generar el sentido de identidad y de pertenencia cuando quieres lo que tienes lo defiendes y no permites que nadie te lo venga a robar hay que fomentar el sentido de identidad y de pertenencia cuando alguien ya delinquió hay que saber por qué delinque si tú le preguntas al criminal más rudo que te puedas imaginar al que arranca la piel al que saca los ojos en su mente él es inocente y su país lo está traicionando los que están en la cárcel no cantan el himno ni le hacen homenaje a la bandera porque no se sienten mexicanos y si no se sienten mexicanos en consecuencia qué importa lo que le pase a su país lo más importante es que en la verdadera rehabilitación y reinserción social se vuelvan a sentir parte de ser México en Yucatán cambiamos la ley en Yucatán ahora se juzga de manera diferente al que es culpable y al que es delincuente el que es culpable repara el daño el que es delincuente pisa la cárcel porque si tú metes al que es culpable a la cárcel lo metes culpable y lo sacas delincuente porque lo haces convivir con delincuentes y les voy a poner un ejemplo entra a la cárcel un señor que no podía pagar la pensión alimenticia en la cárcel se topa con un delincuente él le pregunta ¿tú qué hacías en la calle? pues repartía medicinas ¿cuánto ganabas? mil quinientos pesos a la semana ok ¿cuánto debes de la pensión alimenticia? dieciséis mil pesos aquí están tus dieciséis mil salió de la cárcel y ya no repartía medicina repartía droga lo metí culpable porque no pagaba la manutención y lo saqué delincuente primero modificamos la ley para juzgarlos diferente los que ya son delincuentes hay que hacer un verdadero procedimiento de verdadera rehabilitación y reinserción social sí se puede cuando los verdaderamente los rehabilitas y los sacas de la cárcel ¿a dónde van a trabajar? aquí hay empresarias ¿no? ¿quién de ustedes contrata a alguien que llegue con antecedentes penales? bien poquitas son excepciones entonces si tiene antecedentes penales difícilmente va a volver a reincensarse a la sociedad el Estado tiene que garantizar que si verdaderamente se rehabilitó le quite los antecedentes penales para que vuelva a ser un ciudadano de bien y por supuesto hay que combatir con la fuerza yo les voy a poner el ejemplo de la policía de Yucatán yo puedo meter la mano al fuego por el 95% de la policía de Yucatán difícilmente algún gobernador pueda decir eso cuando llegué primero detectamos a ver qué era lo que estaba contaminado y no apedreamos el avispero lo fuimos desarmando y cuando ya estaba desarmado nos quedamos con lo que verdaderamente es leal pero si tú le pides lealtad al policía con el Estado el Estado tiene que tener lealtad con la policía la policía en Yucatán ganaba dos mil ochocientos catorce pesos al mes ¿qué le puedes pedir a un policía que gana dos mil ochocientos catorce pesos? no le puedes pedir nada imagínatelo cuidando la puerta de un súper cuando estás en diciembre tú comprando tu cena de Navidad los regalos para tus hijos y él no tiene derecho a tener casa porque tiene un empleo de alto riesgo no tiene derecho a un crédito bueno ni Electra le da crédito porque tiene un empleo de alto riesgo tienes que garantizarles que tengan una condición si quieres que tengan lealtad el Estado tiene que tener lealtad con ellos por eso la policía de Yucatán es confiable les aumentamos su salario les dimos becas a sus hijos les dimos armamento la delincuencia tiene R15 y la policía de Yucatán tenía revólver con seis balas que le tenías que poner cuatro para que se hagan una idea les quito el micrófono porque nos están diciendo los organizadores que se nos acabó el tiempo yo sugiero porque sé que hay varias preguntas y comentarios porque no comparten su Twitter y la gente puede estar en conversación con ustedes entonces ¿cuál es tu? ¿cuál es tu? Ivonne op arroba Ivonne op es el Twitter tengo Facebook es igual y mi correo electrónico Ivonne punto op arroba gmail punto com arroba Xochitl Galvez Twitter y Periscope y correo Xochitl Galvez arroba gmail punto com arroba lucero senadora con face igual y bueno pues yo creo que es muy importante que esas esferas de lo público y lo privado ya no tengan una barrera claro entonces antes de concluir quiero hacer un reconocimiento público a la senadora Lucero Saldaña porque tú fuiste una parte muy importante de este grupo de asesores que permitió que se llevara a cabo este foro en México de veras de todo corazón muchísimas gracias y un fuerte aplauso para nuestro panel gracias gracias gracias